Hola, muy buenas. Este vídeo es un tutorial para hacer un lapicero, para que estos días de cuarentena se nos hagan más ameno a los papis y a los niños. Los materiales que vamos a utilizar serán una cartulina, pintura del color que elijáis, un tubo de cartón y pompones. En primer lugar vamos a coger rollo de cartón y vamos a pintarlo del color que hemos elegido. Yo he elegido el color rosa. Ahora con la cartulina vamos a dibujar la forma que más nos guste. Yo he elegido una mariposa. Ahora una vez que esté la mariposa dibujada, la recortamos. Una vez que tengamos recortada la mariposa, la vamos a pegar en el tubo de cartón. Por último, cuando ya tenemos pegado el cartón a la forma de la mariposa, cogemos los pompones y decoramos las alas. Bueno, y una vez decoradas las alas, ya tendríamos nuestro lapicero hecho. ...quite en todos los gusters y la atención se deb 我們 haciendo alas de la mariposa por encima del sol. ¡Suscríbete a en nuestro escario! ¡Suscríbete al canal ! ¡Asot Abr stojado en nuestro espacio!